Chicha Ponce Yo no sé por qué razón cantarla a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la aburro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Intocables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla de un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mi derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Y otras veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Con sentimiento Ahí te va Carlos Ortiz El difamado Zorrat Y las estrellas del éxito Chudy Castillo Yo recuerdo la canción que hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mi derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Y otras veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Uh-uh- 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 uh-uh-uh- uh-uh-uh-uh-uh- uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh El Quiz New York ¡Wepa! ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!